qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos una nueva reacción vamos a ver qué onda de eso pero de mi vida son cosas del barrio me fui realmente bastante abajo en el canal de ajaxi proc ahí buscando algo de proc solista bastante viejo y bueno me encontré con esto y dije loco me gustó el título vamos a ver qué onda así que no tengo mucho más que decir ya saben lo que pienso y lo mucho que lo quiero proc así que vamos a ver qué onda por ahí leí que es producción de blasfem así que vamos a ver qué onda eso o se bajo súper gordo afuera llueve tengo puesta la llave de aquí no sale nadie como el cube que nadie hable que está cargado el aire que alguien me salve no paro de beber y esto no sube no puedo ya lo sabe a mi orgullo lo clavé hice que chille cabe todo lo que pude y lo tiré que le folle no me duele ten cuidado cuando me falles dijo déjame que vuele que mi alma no se y el amore no me llores desde ese día tache en mi nombre de todos los bloques mi cara de esa foto hecha pose rollbuster pocket os veo en el parque todos contra mí yo y mi snique en el muro del nack que no es por nada os falta coque mi rap es de la calle aquí no hay rey gana el que vale es la ciudad sin ley nunca duerme no está hecha pa' blandengues corre vinile se escucha por grana el propule lo mío soy pele no me vengas con gorrito y sudadera pele pele no me hagas la pelota vale vale que ya huele en mi barrio niños en la canasta y la gitana canastera una ventana en la puerta lo hizo por la pasta un padre nuestro delante del rosario no hay miedo son cosas del barrio mueve ese culo a ver ey loco que interesante que ya planteo un estribillo no me encanta me encanta este proc es un poco más 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 áspero no en sus barras y realmente digamos es hardcore al hueso y cero cero poesía digamos más que una letra cruda y en la pera no hoy me parece que está buenísimo que tenga también temas de este estilo no sobre todo me gusta mucho la transición creo que fue muy interesante que realmente a mí me sorprendió porque por supuesto que ajax y pro que los dos tienen una voz muy particular no hay en este caso que él realmente la calme por completo baje el tono y realmente lo cante me pareció muy interesante este estribo capaz que le hubiese puesto alguna capa más vocal capaz que algún grito ahí bien bajito para que le dé como esa capita de fritura no creo que hubiese estado buenísimo eso pero me encanta me parece que estamos digamos es un tema bastante viejo y me mata que la producción de blasfem siga sonando una bomba o sea por más de todos los procesos y todo el avance tecnológico y el avance la evolución de ellos no en producir y realmente hacer sonar los temas brutalmente ahora me parece que este tema tiene una mística y tiene un sabor a hambre que me encanta me parece que está buenísimo que suene como suena no bien crudo así que sigamos padre nuestro delante del rosario no hay miedo son cosas del barrio mueve ese culo de blandito que no ha fregado ni un plato y no vuelvas al barrio hablo en serio y no me llames socio aquí yo soy el sucio si me pongo soy el puto al final pagas el pato aquí no hay encerrado ningún gato no vayas de pato hablando de delitos rodeado de chimatos me fuiste a pegar pero eres lento tonto en mi barrio es distinto ves ya tan cerca los pómulos y tan quita las guan ves donde vas tus compis donde están aquí no importa el cash valen los huevos el que inca el nudillo y suena seco salilesi está nuevo ahora cuando me ve se queda recto como un clavo hay aciproca al escenario que suene cada barrio se enteren que vuelve la... hay aciproca al escenario y muchos años después va un par de años después llegaron a hacer historia en la república argentina los dos gemelos de albaicín llegaron a hacer historia de llenar un estadio qué locura loco qué locura toda esa hambre todo ese trabajo todas esas horas rapeando y produciendo sus temas llegaron a llenar un estadio en la república argentina qué locura cómo los quiero loco cómo los quiero no me importa nada de lo que me digan voy a ser un fan hasta la muerte barrios se enteren que vuelve rap serio la mierda blandita ya murió llega el cambio y somos tú y yo con la mierda hasta el cuello y un aviso en febrero pero créeme hermano que este año es el nuestro seguro esto es rap puro en mi barrio niños en la canasta y la gitana y lo cierran con el estribo me lleva lo hizo por la pasta por sus hijos delante del rosario no hay miedo son cosas del barrio en mi barrio niños en la canasta y la gitana canastera una ventana en la puerta lo hizo por la pasta un padre nuestro delante del rosario no hay miedo son cosas del barrio 1-8-0-1 y el bajo es mortal se escucha eso que es sube hoy por lo de cero con la mierda hasta el cuello pero créeme hermano que este año es el nuestro seguro 2-0-1-5 enero rap puro coste fruta 2015 claro si pasaron varios años hey que temazo loco me encantó lo crudo sobre todo hey el video está muy bueno también el hecho de que lo vaya acompañando de una manera muy natural y haga esos golpes repentinos me gustó mucho porque realmente creo que le dio el setoque al video interesante tremendo loco tremendo así que por supuesto si les gustó darle like comenten lo que tengan ganas y con qué tema que todavía no reaccioné seguimos de los gemelos o de proc o de ajax o de lo que quieran por supuesto suscribanse a este canal que hay mucha gente que ve los videos que no está suscripta para ustedes es un click para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima